¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Estamos una semana más trayéndoos un vídeo. En este caso os traemos un invitado súper especial, el chorlito carambolo. Es un ave que crea muchas sorpresas y esconde muchos secretos. No quiero desvelaros nada todavía. Así que quédate hasta el final porque vamos a ver un montón de cosas sobre esta especie. Es una estrella en el mundo de las aves. ¡Vamos a verlo! Empecemos por lo básico. ¿Cómo identificamos a un chorlito carambolo? Bien, pues el chorlito carambolo es una limícola de patas largas, cuerpo rechancho y cabeza pequeña. De ahí viene un poco lo de cabeza de chorlito. Esa cabeza pequeña en comparación con el cuerpo siempre se ha entendido como un poco falta de inteligencia. Pero no es lo único. Luego, en la cabeza tienen una gran banda blanca muy marcada que se junta en la nuca. Ese triángulo y esa marca blanca a modo de ceja se ve a kilómetros. Por si fuera poco, también tiene el cuyo gris con una banda blanca que atraviesa el pecho y un vientre castaño. Aquí viene el dato curioso. Las hembras son más llamativas que los machos. Eso es lo que denominamos dimorfismo sexual inverso. Normalmente los machos son mucho más vistosos y lucen sus galas en frente de las hembras para que ellas elijan al candidato más apropiado. En este caso es al revés. Son ellas las más glamurosas, las más vistosas y son ellos los que eligen entre varias candidatas la más apropiada. Sí, los machos lo tienen difícil. No logran alcanzar ese nivel de glamour. Ellos son un poquito más apagados, tienen el pilo jaspeado y ese negro del vientre nunca llega a ser tan intenso como en las hembras. Cuando llega la época fuera del plumaje reproductor son un poquito más apagados y todos se vuelven en un tono más marrón para intentar camuflarse al máximo. Pero lo que hace realmente especial al chorrito carámbolo no es su aspecto sino su espíritu viajero. Este pequeño pájaro de 20 centímetros y 150 gramos recorre el mundo entero. En la primavera se le puede ver en las montañas escocesas, en los Alpes, en las tundras de Siberia y cuando el frío aprieta en esas zonas baja hacia el norte de África e incluso al medio oriente. Es todo un viajero hace miles de kilómetros entre la época de cría y la parte de invernada. La migración es una parte imprescindible en su vida y algunas aves hacen este viaje de una sola tacada. Normalmente son las hembras las que llegan primeras seguida de los machos y de los jóvenes. En la península lo podemos ver tanto en el interior como en las costas solo durante la migración. Aunque sí que hay algunas zonas del Pirineo catalán donde ha llegado a criar aunque es prácticamente imposible encontrarlos. Y como buen viajero el chorrito carambolo también tiene sus preferencias culinarias. Normalmente su dieta se basa en insectos, arañas, algo molusco si se le pone delante, lombrices, coléopteros. Es vegetariano también, también ingiere algo de materia vegetal pero principalmente se alimenta de invertebrados. Los invertebrados los suelen encontrar en la parte principal del suelo. Para ello tiene un comportamiento muy curioso que es anda y se para, anda y se para, anda y se para. De esa forma puede visualizar los invertebrados que se muevan en la parte más inmediata del suelo. Aunque no solo se queda en lo superficial, también con el pico remueve materia vegetal y remueve piedritas y arena para buscar invertebrados escondidos. Esta estrategia es muy útil cuando vives en las tundras de Siberia o en los pastizales montañosos. Durante la migración se adapta muy bien también y cume en ciertas zonas de cultivo. Pero no todo es fácil para nuestro amigo. Aunque su estado de conservación actual es de preocupación menor, el chorlito carambolo se enfrenta a una gran amenaza, el cambio climático. Las tierras frías del norte de Europa y Asia están cambiando. Esos ecosistemas donde él cría están cambiando y eso podrá poner en peligro su supervivencia a largo plazo. Las tierras que durante miles de años han estado manteniendo las poblaciones de chorrito carambolo pueden desaparecer con el calentamiento global. Y esto no solo pone en peligro al chorrito carambolo sino a otras muchas especies que dependen de estos ecosistemas únicos. Y para cerrar, el último dato curioso. En el mundo de los chorritos carambolos hay roles invertidos. Sí, el macho es el que incuba los huevos mientras la hembra puede estar buscando a otra pareja. Es un comportamiento bastante extraño en las aves y lo que lo hace más sorprendente es que la hembra pueda parar a pelearse con varios machos durante la temporada de cría. Mientras tanto, el macho se queda en el nido incubando los huevos durante unos 30 días. En ese periodo de tiempo habrá perdido un 7% de su masa corporal. Cuando nacen los pollos se quedan con el macho hasta el resto del desarrollo e incluso a veces migran con él. Así que ya sabéis, este pájaro no es solo un pájaro sino que es un viajero, es un gourmet de los invertebrados y además tiene roles invertidos. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nada, nos vemos en la próxima. No os olvidéis. ¡Gracias!